¡Hola, buenas! Julio, encantado, tío. ¿Cómo vamos? Ah, pues ponte ahí. ¿Qué es? ¿Tu primer local? Va, tú tranquilo. Esto es para pasarlo bien. Ya ves que Yu-Gi es un juego divertidísimo, divertidísimo. Vale, dado. ¿Sales tú? ¿Sales tú, no? Perfecto. A ver, déjame ver. Jack Synchron. Hostia, este es de la época, eh. A ti te gustaba 5DS, ¿no? Vale, muy bien la carta. Estos 5DS, me acuerdo, se acaban el preco. Baronesa. Con Adventure Token. Steam Boca 5. Joder, a mí me juegan mucho las mesas de sincronía, eh. Y te has robado solo, bueno, 4 cartas. Siendo que al final de los mazos de sincronía con el librario hacían siempre lo mismo. Bueno, vale. Pues supongo que me toca, ¿no? Voy a robar carta. Stand by Face. Bien. Quieres hacer sincronía en mi turno tributando. Vale. A ver, aunque te niega eso, tienes Baronesa, Grifalwin y otro bicho. Me invocas este de aquí. A ver, déjame leerlo. Una vez que esta carta es invocada por sincronía, que cuenta por sincronía, ¿no? Lo que me estás diciendo, déjame leer el otro. Sí. Cuenta por sincronía. Tu rival no puede activar cartas por el resto del turno. Me estás troleando, ¿no, bro? Estás troleando. Estás troleando con este bicho. Estás troleando, bro. Además... Ah, que no puedo responder. Mira que tenías Baronesa y esto. No puedo responder. ¿En serio? Esto está jugable, chavales. Este es tu ídolo. Este es tu ídolo que pone que no puedes jugar a Yu-Gi-Oh. Literalmente lo pone en una carta y se está permitiendo hacer esto consistentemente. Aquí Julio va a hablar un poquito hoy de uno de los nuevos problemas que se ha provocado en el Yu-Gi moderno. Como bien sabéis, en el sobre de Dune, Duelis Nexus, que hicimos un poquito cobertura en directos. Que, por cierto, esto es importante. Este fin de semana es el Mundial de Yu-Gi-Oh. Y yo, desde mi plataforma de directos, Morada, Julio Bachu-Gi-Oh, voy a hacer una cobertura del Mundial entero en español. Ya sabéis que normal no se hace un directo proporcionado oficialmente. Así que quien quiera pasarse, a partir de la una de la mañana, España. Sí, hago un esfuerzo tremendo, cabrones, y no voy a dormir nada. Así que, al menos, pasaros a ver cómo es el Mundial. Haré cobertura al Duel Links. Haré cobertura al Master Duel. Al TCG. A los tres. Y lo más seguro es que vayan pasando otros creadores de contenido a lo largo del directo. Así que, nos vemos ahí. A ver, el mazo de sincronía es este. Que, la verdad, a mí, me cabrea muchísimo. Pero muchísimo. ¿Por qué? Porque es súper injusto. También cabe destacar que el site contra estos mazos también se vuelve súper injusto. Porque es que ahora está la Purreli, la Brande, la Manadome. Y, si jugamos ahora a meta de Barrier, literalmente es, pues, voltea la Barrier y asfana automáticamente. ¿Vale? Viva el Yugi sano. Como bien sabéis, esta carta, que es el Synchron Revolution, ha revolucionado las barajas. Creo que no es nada que os esté comentando a día de hoy. El Synchron Revolution, de por sí, nos deja hacer sincronía desde la mano a cualquier monstruo. Monstruo, que sea un dragón, nivel 7-8, o el Power Tool. Bien. Esto genera muchos combos relacionados con sacar Crystal Wind para jugar alrededor de Nibiru, etc. El tema es que hay una carta que todo el mundo conocerá, que es el Bulbo. El Bulbo está prohibido. Esto hace mucho tiempo porque era una carta muy fuerte. El tema es que esta tiene otra, que es, si controlas un nivel 7 o más de sincronía, puedes mandar el Top Deck y sin boca especial. Y este efecto es una vez por duelo. Literalmente es el mismo efecto, quitando que el Bulbo ya es nivel 1. Hasta ahí vamos bien. Bueno, hasta ahí vamos bien. Esto ya provoca que las barajas de sincronía estén muchísimo más broken de lo que eran antes. Porque este bicho, lógicamente, es un bicho sincron, con lo que es buscable por la amada y odiada por todos. Tuning. Aparte, se puede buscar por Small World. Y también tenemos el acceso a, en tus marcas, estate preparado, Duelo. Es una super del mazo este, bueno, del producto de Maze, que lo comentamos hace mucho tiempo. Bueno, básicamente, lo que se establece en hacer este mazo, que es lo que os quería enseñar, es montar un campazo totalmente impasable. Básicamente porque es que no puedes activar cartas. Te sacan al nuevo Crimson y en turno rival te van a sacar el Calamity. Aparte, tenemos un motor de sincronía mucho más fuerte que de lo que era anteriormente, como puede ser el Dispater, para generar combo. Omega quita mano. Pero todo va por el Junk Speeder. Junk Speeder es una carta que tampoco tiene mucho sentido, porque generalmente te va a invocar cualquier cantidad de Synchron Tuner de niveles diferentes del deck. Sin negar efecto. Los locks de estos son solo jugar sincronías, pero ya veis que problema hay, solo jugar sincronías. Todo esto va pasando por una degeneración un poquito de Librarian, robo, 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 y a partir de ahí generas tu combo. Estos combos, cabe destacar que intenté aprenderme uno, un par, pero es que hay demasiadas variaciones de combo. Demasiadas, ¿vale? Entonces, el problema de este mazo ya por sí es el deck within, que tú tienes que establecer qué combos quieres generar y a partir de eso adaptar tu extra deck. A lo que se refiere el main deck, generalmente sueles combar con dos cartas, como todas las barajas de sincronía que ha habido y habrá por haber. Bueno, quitando las Worsors, que es bueno, es muy en serio. Sí, sigue siendo lo mismo. Es básicamente con el engine de los Adventure Token. El Rito de Aramesir, ya sabemos que nos pone un token, nos genera otro bicho, y a partir de ahí vamos a generar muchos más monstruos para combar. El Rito de Aramesir, generalmente con el Revolution o el Jet, ya genera jugada por sí solo, incluso con el Assault. Vale, porque ya, bueno, lo iréis viendo, lo iréis viendo. Yo solo os voy a tratar un poco el problema que le veo a esta baraja. Si queréis ver contenido de esta baraja, le meteré más duro al deck. Simplemente era, pues, si veis normal que haya una carta actualmente en el formato que literalmente te diga, no puedes activar cartas. Si hay que debatir esto, pues bueno, no creo que haya mucho que debatir. Yo sé que de normal hay gente que me llora por otras cartas, pero bueno, espero. Hay gente para todo, hay gente para todo. El tema es que el Rito de Aramesir, de por sí, al no ser tan consistente, el abrir de él, va a ser para el Fulis Burial y el Smorgul para garantizar el abrir del engine de los tokens. El grifo, generalmente lo vas a utilizar para material de sincronía, porque al ser nivel 7, con el Revolution ya puedes acceder fácilmente a una baronesa. Y a partir de ahí, combar. ¿Cómo vamos a ganar consistencia? Hay dos engines, que era lo que os quería tratar. Así, un poquito acerca del deck. Que era básicamente el engine del Jank Synchron, que para eso tienes que jugar el Jank Converter, que básicamente se descarta él y un Tuner, y te añade el Jank Synchron. Justo tienes otro nivel. Dos encementeo para revivir, y sacas automáticamente el Exfeeder, que te va a invocar 5 monstos porque llevarás este Brick Deck. Bueno, se come Hand Trap, sí. Otro engine muy bueno, que lo bueno que tiene es el Tengu, que no se pisa con el engine de Aramesir, que el Tengu básicamente si deja el campo invocas otro Tengu. Entonces, normal Tengu, sincroniza, 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 no creo que haya mucho más misterio. Y luego aquí tenemos otro problema. De ya, bueno, que hay, ha habido sí por haber, que si no te parece poco que nos prueban el típico combo de no puedes jugar a Yubi, hay otro combo de te quito toda la mano, que es el que estaba viendo yo literalmente ahora mismo. Sí, con este combo, lo que hacen principalmente, sí, Yubi Grinder, ya te conozco, ¿veis? Monta una negación, empieza a generar mano, roba, y el punto es que entre Omega y otro bicho, te hacen Trisula, Gotoms, y le quitan toda la mano al rival. Entonces, te banea una cosa y sale otra cosa igual de tóxica, bueno, igual de tóxica que no jugar cartas. Bueno, y por último, hay variantes que puedes implementar, como pueden ser las nuevas de Manadome, que te pueden dar una posible negate para jugar en torno a un Dark Ruler. Yo lo que veo es que los sincronías en este formato van a dar un salto de calidad. No me gusta que este tipo de barajas sean las dominantes, más que nada porque los mazos de sincronía solo, Excith solo, indica Dibarrier, y Dibarrier me parece una carta mal diseñada. Pero bueno, problemas del Yugi moderno, yo aquí solo quería dejar claro mi queja a este combo. ¿Cómo se hacen las jugadas generalmente? Si nosotros vamos a... Sí, quiero guardar cambios, ¿vale? Si nosotros vamos a lo que es una mano normal y corriente... Normal y corriente, bueno, espera, os voy a explicar un poquito de las cartas, que soy un pelín empanado. Este ahora lo conocemos. El Stardust, básicamente, cuando se invoca, te añade una mágica o trampa que mencione Stardust, que la que se lleva es la Iluminación, que básicamente manda un Stardust, el deck al cementerio, si controlas un sincronía, te invoca un Stardust de deck, que es el Trail. El Trail, básicamente, te gana tokens porque sí, cuando es tributado o si es sincronizado. Pero, ¿sabes? Muy bueno. Este ya lo conocemos, se descarta sin boca. El Assault revive sincronía, sin boca de la mano porque sí. Y el resto, no hay mucho más que comentar. No hay mucho más que comentar. Llevamos el Crimson Drawn, que es el que nos va a proporcionar un poquito este FTK. No lo llamo FTK porque no te mata, pero creo que no dejar pura Yugi es más de lo mismo. Y, básicamente, cuando se invoca, te añade una mágica o trampa que mencione el Crimson, que la que se juega es el Synchro World, que va ganando contadores cada vez que haces invocaciones por sincronía. Y, con esos contadores, puedes revivir desde Tuners hasta sincronía si consigues una cantidad abismal. Ahora viene un poquito el problema que os voy a comentar, ¿vale? Problema número uno. Nosotros lo que vamos a hacer es, con un par de cartas, ya veréis que no hay mucho más misterio, voy a ponerme en solo para que veáis un poquito lo que podemos hacer con un Adventure Token. Aquí. Un Adventure Token más... Mira, en sus marcas, ¿vale? Y me queda una carta en mano, por yo que sé. Aunque vamos a robar. Vamos a añadir primero el Revolution. Como veis, para nada Super Buscadores por la baraja. Ponemos un Token. Super, super justo. Le ponemos la Continua. Y ahora, directamente, invocaremos Normal el Revolution. Así, tal cual. Normal es un Revolution. Se va a activar la Facebook. Facebook nos va a añadir cualquier nivel 7. Yo aquí estoy jugando el Griffon y el Ilegal Knight por tener dos Targets buenos o en Second. ¿Vale? No hay mucho más que comentar. El Griffon se va a invocar especial. Porque sí. Y aquí haremos una sincronía. Bueno, perdón. El Griffon. Tengo que añadirme el equipo. Estoy empanado, ¿vale? Pues añadís el equipo. Añadís el equipo. Luego os dais el efecto de Añado Descarto. Con el equipo que os habéis recientemente añadido. Y ahí ya tenéis el Griffon a la mano. Con lo que podréis llegar a equipar la Dracovac. Ahora, podemos invocar especial. En este caso, al Griffon. Hacer un sincro de 10. Que sí, spoiler. Va a ser la Baronisa. Gran carta del juego. Como tenemos un sincronía en el campo. De nivel 7 mayor podemos mandar el Top Deck. Y invocar, en este caso, al Revolution. Muy bien. Y aquí viene el por qué esto es tan injusto. Aquí, en este punto. Tenemos Baronisa para jugar en torno a Nibiru. Lo habéis visto, ¿no? O cualquier disrupción. El punto principal es. Que tú aquí sacas. Pues el amiguito de los niños. Que es el Yanke Speeder. Y Yanke Speeder te va a invocar 4. ¿Por qué? Porque tenemos 4 huecos y solo jugamos. Entonces te damos directamente. Un Assault. Que te va a combar en Cementerio. Este que es nivel 3. Que te va a combar también. Aparte, tenemos acceso al Jet. Que es un Descartar y se invoca. Y por último. Al Stardust Synchron. Que es nivel 4. Que este, como se ha invocado. Nos añade una Mágica Stardust. Bien. Lo veis claro, ¿no? Es súper correcto este juego. Aquí. Mágica Stardust. Posteriormente. Pasaremos a hacer aquí. El Amigo. ¿Dónde está? El Axel. Aunque no tengamos ningún target así gracioso para revivir. Y a partir de aquí podemos combar todo lo que nos dé la gana. Como controlamos un bicho que es un Stardust. Invocaremos un nivel 4. Que está aquí. Pasaremos a poder alterar niveles. Que esto sí que he visto que lo hacen. Y generar jugada. A partir de aquí podemos establecer desde un campo de Dispater. Hasta un campo con el Horret. Robar 1000 de este cartas con el Librarian. Etcétera. Cabe destacar que este mazo tiene demasiadas variaciones. Y lleva también esta carta que es el Overtake. Que me paso yo mencionando las cartas. Que revela su sincronía. Que mencione un monstruo de material como en concreto. Que es el Jet Warrior. Y te invoca el Jet Synchron directamente como un Teleport. El punto es este. El siguiente. A partir de aquí que es un combo totalmente degenerado. Cuando en torno a disrupciones. Se le vuelve muy complicado frenar a estas barajas. ¿Por qué? Porque yo considero que literalmente tiene combos. Que puedes poner en torno a Droll. Porque ya veis que para hacer esta situación. Literalmente. Poca búsqueda he generado yo. Y es solo con dos cartas. Aquí por ejemplo. Podéis establecer alterar el nivel. Retirando. Quitáis uno. Quitáis. Bueno este era tres. Este dos. Sacamos. Este es el Librarian. Por ejemplo. Ahora podéis tributar esto. Bueno. Esto invocaba un token. Si Faga Warrior Synchron. O Startup Synchron es un. Bueno. De momento no. Pero vamos. Ahora tributas. Invocas este. Vuelves a sacar. Sacas aquí. Al Mastodonte. Porque eres. El mejor. Yugio jugador. Probas dos cartas. Y encima te añades. ¿Vale? Entonces. Añades. Probas. Robas. Como monstruo. Deja el campo. Por efecto. A la hora de sacar. Bueno. Tributado. Retirado. Esto lo retiras. Te vuelve a invocar este. Sigues con bando. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? No hay mucho más misterio. A partir de aquí. Saberse los combos. Y ser un gran Yui jugador. Como veis. Las listas son. Muy parecidas todas. A unas con un engine. U otro. Pues llegar a sacar. Satellite Warrior. Pero. A día de hoy. Si está esta carta. La va a usar todo el mundo. También. Hay otra forma muy graciosa. De combate aquí. Pues se está machando. La parte de lo manatium. Con otras sincronías. O incluso el heraldo. Pues os digo que. Hay infinidad de jugadas. Y si nos vamos al canal. Por ejemplo. Del Exordio. Justo él también subió. Un vídeo. Explicando la sincron. Con Adventure. El punto. Es aquí. Que el Axel. Cuando tributas. Hace que el resto del turno. Los sincron monsters. Sean una affected. Por cartas de tu adversario. Desactivadas. Entonces literalmente. Lo que puedes hacer es. Dependiendo de la mano. Sacar el Axel. Tributar. Y como se ve en este combo. Sacar directamente. Espérate compi. Él lo va a hacer ahora. Justo con la L Teleport. Que os he comentado. Saca directamente. En este caso. El Axel. Tributa. Bueno va a revivir. Tributa. Y ahora ya. Todos los monstruos de sincronía. Son una affected. Que quiere decir eso. Que si en caso de que no tengáis acceso. A una baronesa. O Crystal Wind de antes. Sacáis el monstruo. Una affected. Porque lo dice el juego. Y. Has activado un efecto. Totalmente. Una affected. Que te invoca 4D mazo. Y te genera una barbaridad de jugada. Entonces. Llega a ser un poco. Injusto. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando. En un momento. De quitar manos. No dejar jugar. Cosas que al menos. En mi opinión. No deberían estar en el Yugi. No deberían estar. Es así de simple. No sé si alguna vez. Debería hablar. Un podcast de cartas. Que no. No tienen cabida en el juego. Que siguen a día de hoy. Tramparpía. Alice Wheeler. ETC. Pero vaya. Os presento. El primer FTK. De sincronías. Del nuevo formato. Ha empezado el Apocalipsis. Es broma. Hasta que no se vaya a Castira. Pero bueno. Yo considero que esto no debería estar. Comenta. Dale like. Si queréis que me aprenda el mazo a jugarlo. Lo tendréis. Ya para futuro fios del canal. Pero hoy simplemente quería enseñar. Estas atrocidades que llega a crear. El juego de Yu-Gi-Oh cartas coleccionables. Nos vemos.